Hola, tengan una cordial bienvenida a un nuevo programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. El día de hoy tengo el gusto de conversar con Gabriel Cotto Rodríguez, quien se acaba de graduar con distinción en la Universidad de Costa Rica, en su grado de licenciatura, y está a punto de iniciar un programa de maestría en la Universidad Carlos III de España, vía virtual y sobre innovación educativa. A mí me llamó muchísimo la atención el tema de la tesis de graduación de Gabriel, porque es el uso de las tecnologías digitales, particularmente el celular como una herramienta pedagógica en el aula, y por eso le invité a que viniera a conversar con ustedes y conmigo. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, por dicha. Qué gusto de verte de nuevo y un gran gusto tenerte aquí. No, de verdad que el gusto es para mí, muy agradecidos también con compartir con ustedes acá en la Universidad. De verdad que sí. Te felicito por haber obtenido distinción en la presentación de tu tesis. Yo sé que una investigación es un trabajo duro, que dura muchos años, y pues es un gusto culminarlo con éxito. Sí, definitivamente. Definitivamente es un proceso de más de tres años de estudiar, no solamente la tecnología, sino los procesos didácticos que se están llevando a la actualidad, cómo están siendo influidos, qué factores los limitan, si realmente es el docente, o es el estudiante, o es el medio en el que se está dando el proceso. Realmente fue una investigación de muchos años, de muchas variables en común, de conversar con muchas personas como vos, que hablábamos ahora, que llevan más camino que nosotros los que venimos en ese empezando a transitar en la tecnología, pero que es un mundo que día a día está cambiando, evolucionando, no has aprendido a usar algo cuando ya salió una séptima versión de la que tenías en mano, y que tenés que estar día a día investigando, no te podés quedar atrás. A veces yo veo, incluso en Costa Rica o en algunos otros lugares, que como una solución, como han irrumpido las tecnologías en el aula, la solución es, prohibimos, está prohibido y nadie puede usar la tecnología. No, y definitivamente muchas veces es el factor miedo. Mucho de lo que logramos descubrir es que el docente tiene miedo de que el estudiante sepa más que él. Y eso no es a terror, porque ya el docente no es ese foco de información infinita que existía antes, sino que si usted se equivoca inmediatamente, en cinco segundos usted le dice, profesor, el problema que usted hizo está mal. profesor, el problema que usted hizo es la medida. Lo que usted está diciendo no es correcto. Esa fecha de nacimiento de ese científico no es cierta. A ver, aquí dice otra cosa. Entonces, la tecnología no solamente es prohibirla, sino que es una forma de no desenmascarar muchas veces la falta de conocimiento que tiene el docente, porque el papel del docente sí ha cambiado en función de la tecnología. Incluso el docente ahora, su planeamiento lo tiene en el teléfono, si no se acuerda de algo lo busca en el teléfono, si se le olvidó planear un ejercicio lo busca en el teléfono. Entonces, claro que hay un temor, hay un temor inminente a la tecnología. Y es porque también no hemos fortalecido las habilidades necesarias para que los estudiantes utilicen de manera consciente y responsable la tecnología, que es uno de los factores que muchas veces no se conversa. Se conversa de capacitación en tecnología, se conversa de aplicaciones, se conversa de un montón de datos, de situaciones alrededor, pero no empoderamos al estudiante también en la responsabilidad, consigo mismo y con los demás, al utilizarlas en su proceso educativo. Me estás planteando que entonces descubriste en tu investigación que alguna de las razones por las que se prohíben los teléfonos en el aula es para que los estudiantes no me contradigan o no me purueben que estoy equivocada o atrasada. Más allá de un descubrimiento, creo que es ver algo que está implícito, pero que no queremos ver. Muchas veces lo vemos ahí, es mucho más fácil decirle al estudiante guarda el teléfono porque se está distrañando, guarda el teléfono por cualquier motivo, cualquier motivo, pero la realidad está ahí. El docente tiene temor de que realmente le digan, lo contradiga el público y haga perder la atención. Pero la atención con respecto a qué? ¿Contra el respecto al proceso educativo o contra el paradigma de que el docente es el centro del proceso educativo? Bueno, ahí estás tocando una cosa muy de fondo. Por una parte, que nos excusamos en que la tecnología distrae al estudiante y por eso no lo dejamos usarlo cuando en realidad lo que hay es un temor de que pueda contradecirme o averiguar que yo me equivoqué. Pero por otro lado, estás planteando, estás poniendo una pregunta muy interesante. Digamos que de verdad no quiero que se distraiga, pero me estás diciendo que se distraiga de qué? ¿Por qué? Es decir, yo puedo decirte no me va a poner atención a mí, entonces está distraído. No va a aprender. Si no me pone atención a mí, no va a aprender y se va a distraer. Y eso no es así. No precisamente. Sabemos que ahora en la actualidad las personas, nosotros incluso adultos que somos migrantes tecnológicos. Imagínate, vos sos migrante, imagínate yo. Yo soy migrante, yo no nací, bueno, yo fui el control remoto de mi casa. Fui la última generación de ser el control remoto de la casa. Pero claro, muchas veces creemos y seguimos manteniendo el paradigma que el aprendizaje se da solamente cuando el docente está enfrente y usted está sentado escribiendo y recibiendo lo que el docente dice. Pero es ahí donde viene mucho de lo que nosotros descubrimos en nuestra investigación que para la tecnología, por la tecnología no tiene ningún efecto. Sino lo que va a tener un efecto es el empoderamiento del estudiante y su autorresponsabilidad en el proceso de aprendizaje y el docente como ese acompañamiento permanente, esa guía, esa respuesta hacia las necesidades de búsqueda de información, de consulta de primera mano. Pero no el docente como el centro único de la información. Voy a hacer un paréntesis, si te decís, descubrimos, investigamos, ¿es una investigación que hiciste con alguien más? Sí, porque es una investigación que realicé con una compañera de una colega. ¿Con quién fue? Con Jenny Villalobos, ella también es licenciada ahora en la enseñanza de la química. Con indistinción también, le llevas mi felicitación también. por supuesto que sí. Resulta entonces que el conocimiento tradicionalmente lo había tenido el docente y el docente lo transmitía y no queríamos que los estudiantes se distrayeran de la fuente única de conocimiento. Única y pura. Sí. Pero ahora pareciera como que el conocimiento está en muchos lados y hay muchas formas de acceder a ese conocimiento. Y lo que me estabas diciendo, lo último que me estabas diciendo es, hay que empoderar al estudiante para que se haga cargo de encontrar ese conocimiento y de promover su propio aprendizaje. Claro. Y uno de los motivos principales que yo creo en este momento en nuestro papel como docente es encender esa chispa de qué querés aprender. Toda la vida nos han dicho qué tenemos que aprender. En la escuela nos dicen qué tenemos que aprender. En el colegio nos dicen qué tenemos que aprender. Incluso en la universidad si usted quiere desempeñarse en una determinada producción te dicen qué cursos tenés que llevar y cómo los tenés que llevar. Pero yo realmente como persona y como individuo qué quiero aprender. Cuando yo logro encender esa chispa entonces el conocimiento lo alcanzo hacia ese aprendizaje. Y para mí es en ese momento en donde el aprendizaje se vuelve significativo. Porque para mí tiene un sentido tiene un sentido de dar respuesta a algo que yo quiero conocer y que me apasiona conocerlo no que me dicen que lo tengo que conocer. Y ese es el cambio de paradigma precisamente que si no se logra dar en el momento en el que estamos la tecnología va a seguir siendo chuches. porque la tecnología por sí sola no hace nada y no logra ningún efecto. Es cuando el muchacho y el estudiante y el adulto y el anciano no importa la edad que tenga lo que importa es la pasión con la que quiera realmente empoderarse de un aprendizaje de un aprendizaje que es propio que nadie más te va a decir que tenés que aprender y es ahí entonces donde la tecnología se vuelve realmente disruptiva porque te permite obtener información de donde antes no la tenías te permite estar en lugares del mundo donde antes no podías estar te permite observar imágenes a nivel microscópico que antes solo en un laboratorio especializado podías observar es ahí donde la tecnología cobra sentido cuando le da respuesta a esa pasión propia por aprender que nace de la persona y es ahí donde nuestro rol como docente entonces es que da ese viraje y dejamos de ser el centro de la atención y dejamos de preocuparnos si está escuchando música o si no está escuchando música porque como no depende de ni el aprendizaje sino depende de la pasión que lo queremos despertar en el alumnado es ahí donde se da pero Gabriel entonces si el conocimiento no está en el docente sino que está en el mundo si lo que queremos es empoderar al estudiante que desarrolle esa pasión por aprender y la tecnología le permite todo eso mucha gente más bien diría ah no pues ya no necesitamos docentes ahora los estudiantes de la tecnología y que aprendan lo que quieren cuando quieren y entonces más bien los docentes van a desaparecer es ahí donde yo creo que no se pierde la esencia de ser docente para mí la esencia de ser docente es despertar esa imaginación que a veces he estado viendo encauzar esas emociones llevarlo a una consecución de algo guiar ese proceso en algún momento perdimos esa generación de pasiones por generar contenidos por cumplir con pruebas escritas porque teníamos que cumplir métricas y documentos administrativos ¿quiénes son nuestros principales motores de aprendizaje? nuestros padres cuando empezamos a crecer cuando descubrimos el mundo que nos rodea y lo hacemos por pasión y por necesidad y el rol del docente sigue siendo de alguna forma ese promotor ese acompañante que está ahí el docente ahora más que nunca es necesario ¿por qué es necesario? porque es la persona que te va a acompañar que no te va a dejar solo porque también aprender y los que hemos hecho procesos de investigación y ahí me llevas la delantera sabemos lo frustrante que es sabemos que a veces no hay respuestas inmediatas aunque tengas toda la información a mano sabes que a veces necesitas a alguien que te diga estás haciéndolo bien te puedo ayudar te puedo acompañar o qué te parece si lo hacemos de una forma diferente yo nunca voy a olvidar cuando alguien me dijo no vas a presentar tu tesis hablando del marco teórico no, no eso ya lo tuvieron que haber hecho los lectores vas a presentar el producto adentro de la portada y vas a hablar a partir del producto y eso nunca se nos olvidó no puedes hacer investigación como esta nunca no sabes de quién estoy hablando si te imaginas de quién y claro a veces necesitas ese acompañamiento y a veces mucho más frecuentemente entre más joven eres porque necesitas ir madurando esas habilidades que nadie te las va a dar las vas obteniendo con un proceso de acompañamiento sano adecuado y en un contexto que te permita realmente tener esa libertad libertad no es divertinaje tampoco de decir no voy a hacer nada 40 años y después no, es realmente lograr encauzar esas pasiones que nos llevan al aprendizaje y hay otro punto que me parece interesante y es el asunto de la conciencia la parte más formativa la conciencia y los valores porque podríamos estar de acuerdo que los contenidos se encuentran en todo lado y que tal vez alguien un estudiante aventajado podría construir tener un aprendizaje pero toda esa parte más humana de la conciencia de los valores de para que todo ese conocimiento eso regrese en manos del docente claro porque es la persona que te va también en ese proceso de acompañamiento a llevar y decir no puedes plagiar un documento que no es tuyo eso no lo hiciste vos tenés que aprender a tomar la información a trabajarla y a darle sentido y a darle los créditos porque investigar y la generación de conocimiento no es grande son horas de trabajo de otra persona que usted los puede tomar y los vamos a tomar y todos tomamos conocimiento de los demás pero sin hacernos pasar por ello y es ahí donde esa formación de valores se da que es ahorita también una sociedad que cada vez nos dice que pierde más valores es ahí donde ese rol del docente no debe perder la perspectiva a veces se habla que es que el rol del docente actualmente frente a la tecnología cambia pero en esta conversación con vos yo lo que estoy sintiendo es que más bien bueno me lo dijiste que retoma su esencia el docente regresa a lo que es el docente que es más que estar transmitiendo información ayudando a aprender y formando porque entonces ahora si queda más tiempo para toda esa formación humanista y en valores y en conciencia que tal vez en medio de tanto papel y tanta transmisión de información habíamos perdido claro y que es lo que sucede que también es ahí donde el docente a veces se ve perdido entre lo administrativo y no logra encauzar el proceso valioso que tiene también en la evaluación a veces la evaluación no es solamente poner una calificación eso no hace cualquiera o una rubrica no hace cualquiera es decir mira eso no está correcto pero no está correcto por esto eso 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 tenemos que retomar aquí no podemos dejar esto a esta altura tenemos que profundizar más no podemos decir eso vos lo escribiste el docente con los años y con la experiencia se da cuenta cuando un documento es escrito por sus estudiantes y cuando no pero a primera instancia uno se da cuenta y es ahí donde uno tiene que antes de llegar con la aprehensión de una vez decirle ¿por qué lo hiciste? ¿cuál fue tu motivación para contribuirte esto? aunque la información espero ya lo hiciste ese no es la barrera ya no es lo físico la barrera yo creo que regresamos más que nunca a una barrera personal y moral y es ahí donde también el docente lo pierde mira que interesante que a veces la presencia de la tecnología en educación genera temores de que va a robotizar a los estudiantes o que va a eliminar a los docentes y más bien nos está dando la oportunidad de humanizar el proceso rehumanizar y me encantará el proceso educativo claro y hemos echado completamente y ese es el factor bien utilizado el problema es que durante muchos años creo yo creímos que la tecnología era fin en sí mismo llenarlo de videobind llenarlo de computadores llenarlo de teléfonos llenarlo de cualquier artefacto que surgiera ¿y qué pasó? el videobind no hizo ningún cambio reemplazó la pizarra de altiza por algo que puedes proyectar pero sí que tienes la misma funcionalidad exactamente la misma funcionalidad de la pizarra de tiza tiene actualmente un videobind ¿cuál es la diferencia? que no tienes que gastarte los dedos con las tizas de colores dibujando las flores para estudiar las partes de la flor sino que la proyecta es una imagen real o un dibujo muy bien hecho ¿pero cuál es la diferencia? en el modelo no hay no hay una diferencia la diferencia la da el docente en su metodología y en su forma de abordar las situaciones de clase yo supongo que tu tesis y tu investigación tenía una propuesta metodológica ¿verdad? con base en todo esto que hemos hablado de la presencia de los celulares en las aulas y lo importante del cambio de paradigma entonces tenías una propuesta metodológica contanos de esa propuesta al final de tanto que investigamos nos dimos cuenta de que existen manuales de cómo usar una aplicación cómo usar un software particular cómo explicar un caso determinado como un simulador todo eso ya existe pero nos dimos cuenta que no existía una herramienta que le permitiera al docente de manera amplia sin distinción de la disciplina que se quiera abordar ni el nivel académico que usted quiera trabajar que le permitiera incluir las aplicaciones móviles dentro de su revisión o sea que es una propuesta que sirve para cualquier disciplina y en cualquier nivel del sistema educativo nosotros hicimos una propuesta tan amplia que lo que le permite al docente es comprender un ciclo de vida dentro de su planificación curricular para hacer uso de la aplicación porque a veces queremos y en educación tendemos mucho a hacer manuales para todos porque nos encanta sistematizar y nos encanta tener todo muy ordenado pero a veces perdemos la perspectiva de la investigación permanente y en un tema como la tecnología y las aplicaciones móviles no podemos dejar de investigar diariamente de hecho uno de los puntos que nosotros tocamos es que usted tiene que saber cuáles son las habilidades que usted quiere reforzar con sus estudiantes y el tipo de contenido que quiere ver porque hay una aplicación que te puede permitir observar las partes de la planta y hacer una competencia con ellos al mismo tiempo y la aplicación te va a servir para ambos fines pero usted tiene como docente entonces que hacer un proceso de revisión breve de observar cuáles habilidades complementarias al manejo de los contenidos curriculares usted quiere abordar con ellos que de esa forma entonces permanentemente ellos puedan evaluar le gustó trabajar con esta aplicación le gustó trabajar con esta aplicación necesiten mucho acceso a internet muchos datos o no lo necesiten porque es una barrera también que hoy tenemos en las distintas sonas de los padres la conectividad exacto y además de eso que el estudiante diga profesor y que te parece si lo hacemos de otra forma y entonces el docente ya no es el centro del proceso sino que el estudiante es copartícipe de su proceso de aprendizaje y entonces tiene una voz y una voz que es validada entonces el docente dice si mira esta aplicación no nos funciona muchachos que les parece hacemos una co-evaluación hacemos una auto-evaluación también cuál fue mi proceso cómo me sentí y el docente y el estudiante aportan que a partir de esa sistematización que no tiene que ser un proceso burocrático o más es un proceso que se da de manera natural si el docente así permite que el estudiante tenga una voz y sea partícipe de su proceso educativo y entonces a partir de esas reflexiones toma decisiones para iniciar de nuevo un ciclo un ciclo en donde también es muy importante que toda la comunidad educativa esté involucrada porque también hay un tema cuando trabajamos con mujeres de menores de edad hay una parte legal que no podemos obviar una parte de permisos a nivel de padres de familia que no podemos obviar porque los dispositivos móviles de su mayoría no son propiedad de las instituciones educativas la propuesta es que se trabaje con el dispositivo propio del estudiante claro esa es la propuesta en primera instancia porque muchas la realidad es más bien que a nivel país aún no tenemos inversiones importantes en que las con los colegios y escuelas tengan dispositivos móviles que sean propiedad de la institución bueno ni siquiera en las universidades ni siquiera en las universidades en algunas es decir no está generalizado no es tampoco algo que esté en boga pero sí cada persona tiene un celular eso sí verdad eso es una realidad y nos lo dice la SUTEL y nos lo dice el Estado de la Educación el 97% de los estudiantes de nuestro sistema educativo tienen un teléfono inteligente inteligente el problema es la conectividad porque ¿qué pasa? tal vez ya no prohibimos el teléfono en el colegio porque ahora hay una disminución del ministerio que no se puede prohibir pero no y salió hace poco el año pasado en agosto pero ¿qué pasa? no le damos la contación de allá entonces seguimos limitando ¿por qué? porque no lo van a utilizar muchos de los discursos que nosotros sistematizamos de los docentes con los que trabajamos no lo van a utilizar de manera correcta van a visitar páginas no adecuadas hay un temor inminente de luz a la tecnología entonces no podemos bloquear el teléfono bloqueamos el acceso y muchos estudiantes no tienen el dinero para estar haciendo recargas o no tienen un plan de pago o post pago ¿verdad? después de factura que les permita tener un acceso por manera de internet entonces el centro educativo también es ese punto de conectividad en el caso de las universidades el problema de que visiten páginas que no son adecuadas también existen si les damos conectividad de nuestra de la institución ese también existe y otro es bueno el que no lo van a hacer usar de forma adecuada pero es responsabilidad del docente el docente no deja de tener su papel claro porque entonces si lo hace bien planeado y tiene una propuesta atractiva para los estudiantes ellos van a querer usarlo y se va a usar para la misma uno de los puntos de nuestra propuesta que luego se las puedo compartir para que ustedes la socialicen con todo gusto perdona ¿cómo está? ¿a dónde la tenés en línea? está digitalizada ya está en línea entonces al final podríamos compartirla para que lo puedan distribuir tal vez nos pasas la liga y lo ponemos en el programa claro para que pero si el abierto ¿qué dicen? los estudiantes dicen no queremos usar una aplicación que no sea atractiva si nos vamos a poder usar una aplicación y si yo tengo que invertir de mis datos quiero bajar algo que me llame la atención quiero usar algo que además me permita ir creciendo y que me proponga retos a mi nivel de crecimiento eso nos lo dijeron los muchachos de los grupos focales que nos separamos queremos que el productor pueda interactuar con nosotros a través de la aplicación y que nos pueda dar la alimentación de las cosas que estamos trabajando el estudiante quiere y el estudiante sabe y el estudiante sabe y sabe más que el docente claro porque yo he oído también que a veces dicen pues le pusimos todo en línea y el estudiante no quiso y ni siquiera entra a la página claro si le pusimos las mismas fotocopias pero digitalizadas el estudiante dice no, para eso me la impresa pero él sabe que hay formas distintas porque maneja muchas redes sociales y sabe que es lo que quiere por supuesto ¿cuál es el tema? que Costa Rica no está invirtiendo en generar hay un mercado abierto para que no para distintas funcionalidades pero muchos docentes dicen ya las aplicaciones existen en muchas latitudes pero como no se adaptan a mi malla curricular no las uso porque no podemos hacer esa adaptación Costa Rica tiene un mercado inminente de producir recursos audiovisuales en una nueva era que estén al servicio y a la disponibilidad aplicaciones aplicaciones hay un nuevo mercado inminente que se ajusta a nuestra realidad y que los estudiantes con uso trabajaría siempre y cuando cumplan un aspecto estético y un aspecto de funcionalidad esta guía que ustedes están presentando que está en línea y que podemos agradezco mucho la generosidad y la vamos a consultar pero ¿será necesario también acompañar con un proceso de formación y capacitación a los docentes o es tan intuitiva que la pueden usar solitos? la guía es una infografía es una infografía porque al final decidimos el docente en presumar de procesos administrativos no tiene tiempo para sentarse a leer un libro o un wiki o algo muy extenso necesitamos algo que sea preciso claro e intuitivo ¿qué se divulga ahora por redes sociales? todo el mundo ve en dos momentos una infografía y te das cuenta de una realidad en minutos claro el docente puede profundizar más y debe profundizar más pero también es parte de la tarea docente permanente de investigación permanente un docente no puede dejar de investigar aunque sean 10-15 minutos en un tema particular ¿se puede acompañar? claro todo proceso se puede acompañar siempre pero más que cualquier acompañamiento yo estoy convencido de que deje de partir por la propia motivación incluso del docente querer vincular cuando se hace por imposición también el docente pierde el sentido de lo que es y para qué es contame un poquito de la maestría que vas a iniciar en los próximos meses en estos días se ha tomado la decisión de cursar una maestría en la Universidad Carlos III en Madrid en el proceso de admisión es una maestría semipresencial o virtual yo la voy a llevar en modalidad virtual con un momento y trata acerca de educación disruptiva habla del laboratorio de la nueva educación y entonces está distribuida entre estos módulos que tocan no sólo el aspecto tecnológico que es una de nuestras situaciones sino todo lo que rodea el tema psicológico el espacio de aula habla también acerca de los roles de disciplina en el espacio del espacio educativo del inmobiliario educativo habla acerca del docente como investigador permanente y entonces toca una serie de conclusiones que me han llevado a experimentarlas a partir también de mis estudios en licenciatura y la encontré hace seis meses más o menos estaba leyendo mi periódico y leí de una nueva maestría experimental muy disruptiva a las nuevas pedagogías del siglo XXI todas las pedagogías emergentes y la dejé por ahí terminé nuestro estudio de maestría de licenciatura y ahora estaba buscando un estudio de maestría que vuelve a mí para hacerlo y yo dije eso se está cruzando por mi camino por alguna razón escribí porque me preocupaba un poco en desplazarme a vivir a España tanto tiempo hace un año académico 60 créditos y pues me dieron la opción de llevar la informa online entonces ahora estamos haciendo ya todos los estudios de admisión a ver si logramos entrar a la promoción de este año de iniciar con tu fui en la línea de mi mentor que además te presenté y que creo que también lo adoptaste Simul Papert que es el primer epistemólogo postcomputacional donde él siempre habló que la tecnología era una excusa claro no era el fin en sí mismo sino que era una excusa para reposar el ambiente para reposar el espacio físico para reposar el currículum para reposar el aprendizaje para porque es como un disparador pero no el fin en sí mismo incluso si traemos tecnología al aula que es lo que se ha hecho y dejamos todo lo demás igual no sirve de nada de absolutamente nada y yo creo que Papert fue muchas cosas pero fue un visionario de lo que iba a pasar incluso con la tecnología de lo que iba a pasar cuando yo leyendo a Papert conociendo a Papert porque es un ejercicio de investigación epistemológico profundo leerlo leerlo en su contexto en 1900 cuando Papert escribió muchísimo 1980 luego empieza empieza en los 70 se escribe en los 80 se escribe en los 90 él escribe en cada época conforme la tecnología evolucionaba pero su pensamiento de fondo nunca cambió ah no él estaba clarísimo él estaba completamente convencido de que la tecnología era un medio pero nunca debería volverse un fin de significado porque nunca iba a cambiar nada por sí descubrir a Papert es descubrir la el norte hacia donde deberíamos llegar con la tecnología nunca vamos a tener podríamos llenar cualquier espacio de cualquier artefacto tecnológico eso no va a cambiar el currículum no va a hacer que la persona aprenda no va a pasar nada tenemos que cambiar en donde y para qué queremos usar eso descubrir a través de eso cuando perdemos ese norte la tecnología se vuelve un cacharro más sí un chuche más pero Papert fue de verdad creo que uno de los descubrimientos a nivel personal de este proceso de investigación debes de también conocerte a vos en ese proceso de investigación vamos a poner a la parte de ellos pero no podemos no puedo dejar de mencionar no puedo dejar de mencionarte porque claramente Eleonora es un referente de la tecnología en este país me has conmovido mucho muchas gracias por tus palabras y con ese gran piropo y esa gran muestra de afecto y de cariño te doy las gracias por haber venido a conversar aquí con nosotros vamos a compartir los resultados de tu investigación y la guía que vamos a poner en línea y también mi oferta está en pie para que podamos hacer un grupo aquí que te pueda servir en el laboratorio de aprendizaje y nos pueda servir a ambos y te deseo muchísima suerte tanto en la segunda parte de la investigación como en tu maestría muchísimas gracias de verdad y estoy a sus órdenes cualquier consulta si necesitan conocer un poquito más si quieren tener acceso al marco referencial al marco teórico de esta tesis está a su servicio el conocimiento de todos al final el proceso es propio pero el conocimiento de todos muchísimas gracias y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de instrucciones diálogos sobre docencia y nos vemos en 15 días y nos vemos en 15 días y nos vemos